Música Muy buenos días a todos y bienvenidos a Marcela Cocina. Hoy vamos a preparar un riquísimo budín de mandarinas. Así que si les parece vamos a comenzar ya. Te invito a visitar nuestra página de Instagram MarcelaCocina-ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Los ingredientes que vamos a utilizar para este budín son los siguientes. Azúcar, harina leudante, un huevo, dos mandarinas, el jugo de dos mandarinas, 80 centímetros cúbicos de aceite, azúcar impalpable y unas gotitas de limón. Les recuerdo que los ingredientes los pueden ver al final de cada video o en la descripción de los mismos. Lo primero que vamos a hacer es cortar la mandarina en la mitad, otra mitad. Por supuesto que yo las lavé muy bien, les refregué bien la cáscara para que queden impecables. Las ponemos con cáscara, con las semillas, tal cual lo tenemos así. Le vamos a agregar el jugo de las otras dos mandarinas y licuamos. Agregamos el aceite, el huevo, tapamos la licuadora y nuevamente la encendemos. Voy a ir encendiendo el horno, así se va calentando. Lo voy a poner a 180 grados por 15 minutos. Ahora voy a volcar en un bol. Le agregamos el azúcar y ahora comenzamos a batir. Vamos a ir agregando la harina. Y ya está. Y y y y y y y y Ya tenemos la mezcla lista, así que ahora la vamos a dejar a un costadito. Voy a enmantecar una budinera, le ponemos manteca, harina para que no se nos pegue y vamos a volcar la mezcla ahí. Les quiero aclarar que en el caso que sean muy jugosas las mandarinas, le pueden agregar un poquito más de harina para que quede con esta consistencia. Ahora, así como está, lo vamos a llevar al horno y lo vamos a dejar por unos 40-45 minutos que veamos que ya se ha dorado. Ahí recién le vamos a clavar un cuchillo, si el cuchillo sale limpio, quiere decir que ya está. Mientras se va cocinando el budin, yo voy a preparar un caramelo y voy a bañar en ese caramelo unos gajitos de mandarina para después decorarlo. Ustedes lo pueden hacer o no, yo les voy a enseñar lo que voy a hacer. Para esto voy a colocar 100 gramos de azúcar en un jarrito, en la cacerola y la misma cantidad de agua. Ahora lo dejo en el fuego, primero el fuego fuerte y después le voy a bajar el bolo. Aquí el caramelo ya está empezando a tomar color, se está espesando, yo en ningún momento lo revolví ni nada, tal cual como lo puse en el jarrito lo dejé. Hacemos lo mismo con cada uno de los gajitos que querramos ponerle el budin. Aquí la acabo de sacar del horno, estuvo 55 minutos, ya lo desmoldé, lo voy a pasar a un plato y mientras se va enfriando un poquito, vamos a preparar el glase con un poquito de limón. Ahora que ya está hecho el glase, es muy sencillo, solamente azúcar impalpable y gotitas de limón, hasta que tome una consistencia que no quede demasiado líquido. Lo vamos a llevar y volcar sobre el budin. Lo pueden cubrir todo, dibujarlo o como más les guste. También se puede bañar con chocolate, eso depende del gusto de cada uno. Y por último le vamos a acomodar los gajitos que acaramelamos. Y así quedó terminado nuestro budin de mandarina. Espero que les haya gustado, que lo hagan, me lo comenten y no olviden suscribirse que es gratis y de activar la campanita para que estén al tanto de todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, los abandono, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.